Gracias por recibirnos nuevamente. Un placer, Luis. Casi 10 meses de gestión, casi 10 meses de gobierno. Yo le voy a proponer un abanico de temas incómodos para la economía hoy y si usted quiere los vamos desgranando uno a uno. El veto al presidente, o del presidente, el aumento del presupuesto para las universidades acaba de suceder. El veto al esquema de movilidad jubilatoria, que fue ya convalidado. Los altísimos índices de pobreza, aerolíneas, los aumentos de tarifa, la recesión de muchos sectores de la economía. Pero primero les quiero hacer una pregunta conceptual. ¿Qué les diría a quienes piensan que hacen política económica para los mercados y que esa macro está saliendo bien, sin pensar en los argentinos de a pie o que hoy no llegan a fin de mes? ¿Qué les diría? Diría que es exactamente al revés. Entonces, nosotros no estamos haciendo política para los mercados. Si te fijas, toda nuestra política va en función de bajar la inflación, que al que más afecta es a los que menos tienen. Y el presidente y el equipo económico, y la verdad, todos los ministros no nos movemos de esa línea. Entonces, diría que es exactamente al revés. Pero, ¿cómo se hace para que esa baja de inflación se traslade en consumo, en crecimiento, en más actividad económica? Que en algunos sectores no se nota. Bueno, pasa naturalmente. Porque en la medida que hay menos inflación, hay más estabilidad. Eso genera, digamos, mejores expectativas económicas. Argentina es un país naturalmente rico, que tiene buenas oportunidades. Entonces, vos lo único que más tenés que hacer es brindar un marco económico, macroeconómico estable. Y con eso, digamos, las inversiones ya empiezan a venir. Y, de hecho, ya lo estamos viendo, digamos, al principio del rebote, digamos, en junio, julio, viste que hablábamos y eran sectores puntuales. Hoy es bastante, hoy es generalizado. Hoy, digamos, la recuperación es más generalizada. ¿A qué llamas rebote? ¿Rebote no es crecimiento espectacular? Claro, rebote es, digamos, después de un ciclo de recesión que empezó en julio del 2022. Bueno, eso, digamos, tocó su piso en abril. A partir de ese momento, la economía empezó a pegar la vuelta. ¿Con un ritmo? No, yo te diría a buen ritmo. Viene creciendo ahora a buen ritmo. Crecimiento nosotros llamamos más cuando es algo que ya está consolidado, ¿no? Para eso falta, sí. Supóngase que el Congreso rechaza el veto del presidente. Hoy los números no los tiene. Hoy, hasta ahora, los números no los tiene. ¿Usted va a pagar el aumento que dice la ley al sector universitario, a las universidades públicas? Bueno, yo tengo que hacer lo que dice la ley, pero sería bueno que también los diputados y senadores lo hagan. Porque lo que dice la ley de administración financiera es que, digamos, el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. ¿Ese proyecto no lo presenta? No, o sea, no, no. De hecho, están presentando el gasto. También lo dice, perdón, el reglamento del Senado mismo. Exactamente igual, que la Cámara no puede tratar un aumento de gasto que no tenga una contrapartida de financiamiento que lo justifique. Entonces, la realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces, nosotros, obviamente, vamos a apelar a eso porque está mal. ¿A apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia o por la vía administrativa? Sí, sí, probablemente estamos estudiando eso porque realmente no es un tema de monto ni de cuál es el tema. Es hasta conceptual. Olvídate ya si sos abogado, si sabés, es hasta de sentido común. No importa si es 0.14 de producto, 0.18, 0.20. Si el Congreso puede empezar a presentar todo el tiempo gastos sin una contrapartida, bueno, mañana te ponen este, pasado te ponen el otro, con 0.30, 0.20, 0.40, 0.50. ¿De dónde sacó la...? ¿Rompen todo el presupuesto? O sea, que usted, déjeme entender, Ministro, que creo que lo entendí bastante bien. ¿El gobierno va a buscar la manera de no convalidar, aun cuando no pueda el veto presidencial ser convalidado en el Congreso, va a buscar la manera de no pagar lo que pide esa ley para el sector universitario, mientras tanto no aparezca la herramienta de que lo financie? Siempre dentro del marco de la ley. O sea, si realmente la ley nos da la razón, bueno, o en realidad lo que nosotros proponemos, que es lo que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es en el marco de la ley del presupuesto. Claro, entonces, bueno, quieren discutir esto a las universidades, les hemos dado todo. O sea, acá es donde se mezcla la política con, digamos... ¿Qué significa todo? El aumento en el financiamiento fue por encima de la inflación. Pero obvio, entonces les hemos dado todo lo que han pedido. No de los salarios, ¿no? Ahora, lo único que nosotros decimos es, ok, se quiere discutir si los docentes deben cobrar todavía más que el resto de los empleados públicos, perfecto. Debatámoslo en el Congreso y definamos cómo se financia eso. Pero ningún problema, hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. O sea, nosotros buscamos transparencia, la vieja política es la dueña del ostracismo, digamos, ¿no? Y siempre están buscando, digamos, estas especies de entes autárquicos. Acuérdate que también pasaba lo mismo con los fideicomisos, cosas que sean difíciles de auditar o que no requieran auditoría. Esa es la otra cosa que nosotros, digamos, combatimos, manejamos la plata de la gente. Lo único que decimos es, bueno, auditémoslo. Dicen que hay 1.750.000 alumnos. Del 38% no hay registro. No hay registro. El 40% aparentemente pasó una sola materia. Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Desde el 2020 a 2023 se recibieron el 0,62% de los alumnos. 16%. O sea, se gastó 100 millones por egresado. O sea, casi salía más barato. 100 millones de pesos. Sí. Casi salía más barato que hoy, perdón. Mandarlos a Harvard. O sea, quiero decir, digamos, hay cosas que vos decís, ¿cómo no voy a auditar esto? O sea, entonces, no es algo, digamos, fuera del sentido común lo que estamos pidiendo. Pero de vuelta, déjame hacer increíble algo. Porque aplica a todo. Con los fideicomisos pasa lo mismo. Era, digamos, lo que usaba el kirchnerismo para tener cajas. Un instrumento poco transparente. Un instrumento para tener cajas. Entonces, le asignan partidas de impuestos específicas que los alimentan y no se los puede auditar. Entonces, vos tenías, por ejemplo, el caso más emblemático, el FISU. ¿Qué hacía el FISU? Viviendas. Luis. Bueno, no hizo. Nosotros hicimos investigaciones en donde se demostró que no hizo viviendas. Pero, digamos, hay una secretaría de viviendas. Entonces, si vos querías que Grabois hiciera viviendas, ¿por qué no lo pones de secretario de viviendas? Y todos sabemos en qué se gastó, qué hizo y demás. ¿Entendés? ¿Qué necesita tener de hacer un fondo fiduciario? Un fondo que él maneja la plata discrecionalmente y, o casualidad, termina candidato a presidente. ¿Te acordás de algún secretario de vivienda candidato a presidente? Probablemente no te acuerdes ningún secretario de vivienda. También candidato a presidente y con muchos comedores fantasma que probablemente financiaron esa candidatura. Es decir, es todo parte de vuelta del mismo juego, de la vieja política versus la política que queremos hacer nosotros. El impacto de las tarifas en la canasta familiar es cada vez más alto, progresivamente más alto. En el AMBA estuvimos revisando al principio de las seis y pico y terminó en el trece y pico de una canasta familiar promedio. En los últimos nueve meses aumentaron las tarifas promedio 370%, más o menos, mucho más que la inflación. ¿Piensa ir reduciendo el aumento de tarifas o van a seguir con el mismo ritmo de aumento? No, naturalmente se va reduciendo porque justamente lo que pasó al principio es que veníamos de una base tan baja que el aumento en términos porcentuales se hizo más alto. Pero acuérdate que hablábamos ya, creo que en la primera entrevista, que yo te hablaba de los falsos subsidios. Esto forma parte de vuelta del cambio. ¿Por qué digo falsos subsidios? Porque te hacen creer que no te cobran la luz, pero en realidad te lo están cobrando mucho más con una inflación del 250% en todo lo otro que tenés que terminar pagando. Y de vuelta, ¿quién sufre más la inflación? El que menos tiene. Entonces, este esquema de te hago creer que soy bueno y te regalo plata y te doy un subsidio, es falso. Y a la larga se paga. Y no solo se paga, sino que, de vuelta, lo paga el que menos se puede defender. Eso es el que menos tiene, porque el que tiene plata tiene forma de cubrirse siempre y demás. El que menos tiene, no. Entonces, naturalmente pasó eso y ahora sí va a ser mucho más tenue, claro. ¿Por qué se anticipan más cortes en el verano si las tarifas suben y se supone que las distribuidoras y las productoras, se supone, deberían invertir más para garantizar que no haya cortes? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, digamos. Lo que se está viendo es, acuérdate que las inversiones no son de un día para el otro. Entonces, eso también es consecuencia de esa política energética absurda, de vuelta, de hacerle creer a la gente que vos tenías que tener una tarifa más baja, no ahorrando luz, sino porque te hago creer que no vale nada. Eso es una soncera. Entonces, ahora con la señal de precios que nosotros hemos dado y demás, por supuesto, las empresas han empezado a invertir. Y en particular nosotros, desde la Secretaría de Energía y con la incorporación también de Daniel González, que está haciendo un trabajo extraordinario, están desde hace ya dos meses con Eduardo Tirir, diseñando un plan de contingencia para que justamente eso no pase. ¿Qué cuenta hace usted, y el presidente también, cuando dicen que el poder adquisitivo de los salarios, el promedio privado, público, y de los jubilados está aumentando más que la inflación? ¿Cuál es la cuenta que hace? ¿Qué toman? Bueno, tomamos los índices y pensá que desde noviembre, o sea, desde el fin de noviembre, digamos, desde que nosotros asumimos, la inflación fue del 144%. ¿Acumulada? Acumulada. Y las jubilaciones sin bonos subieron 158. O sea, es lo que dicen los índices. Lo que pasa es que venían... No, no, pero yo digo, desde que estamos nosotros, ¿no? Volvemos al tema de... ¿Cómo tomar... No, 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 volvemos al tema de la política. O sea, ¿qué hace la política típicamente? Toma temas sensibles, ¿no? Lo saca de contexto. Lo saca de contexto. ¿Y qué trata de hacer con eso? Una, llevarse cajas. Y dos, tratar de bajar tu popularidad. Y si es posible, las dos. Entonces, vos fijate que la misma gente que el año pasado, en pleno plan patita, en pleno despilfarro, le sacó un 30% a los jubilados, reclama ahora que vos le des más cuando nosotros, en pleno ajuste, le hemos hecho ganarle a la inflación un 158 versus un 144. Y ahora reclaman. Y vos decís, claro, vos estabas hace 10 meses y gastabas plata como loco y le sacaste un 30%. Recontra atrasado igual, ¿no? Las jubilaciones, los salarios, estamos de acuerdo. Pero obvio, como todo el mundo. O sea, no es diferente a los demás. Es la consecuencia del modelo que vivimos. Tampoco... O sea, eso le pasa a muchísima gente. ¿Y con el salario? ¿También? O sea, 147 inflaciones y el salario... El salario, al principio, durante diciembre, hubo una pérdida importante. En los últimos cinco meses, el salario real le ganó a la inflación. A hoy, y estimando lo que pudo haber sido agosto, porque los números oficiales en realidad de Terendec llegan a julio, estimando... Está prácticamente... Recuperó todo lo que fue, digamos, la caída inicial de diciembre. Estamos prácticamente a 1 o 2% desde que asumimos. Ok. Si los salarios crecieron... Pero cinco meses de crecimiento ya. Bueno, si los salarios crecieron, si las jubilaciones crecieron, ¿por qué no aumenta el consumo? Por ahí es una pregunta ignorante, ¿eh? Pero yo la sumo como... Yo trato de sumar 2 más 2. No. Llego hasta ahí. Bueno, no, no. En la medida que la masa salarial siga aumentando, el consumo va a aumentar. Y sí, es verdad lo que decís vos, que salió un poco más de aumento en la producción que en el consumo. Eso se ve. Yo creo que es probablemente porque en la producción, durante todos estos meses, hubo más liquidación de stocks. Probablemente. Eso fue naturalmente lo que hicieron los empresarios y los comerciantes. Y ahora que la demanda empieza a subir, bueno, ahora la producción tiene que ponerse nuevamente en funcionamiento. Pero, nada, es un tema de tiempo. Estas recuperaciones no llevan 5 minutos. Pensá de dónde venimos. Es importante que pongamos esto en contexto. Sí, porque venimos de la peor crisis de la historia, pero que no es una forma de decir lejos la peor crisis de la historia. Y la realidad es que el impacto, digamos, el trabajo que se ha hecho y los resultados que se han conseguido son fenomenales. Y cuando se habla también de la recesión y demás, Luis, hay mucho también de desconocimiento. O sea, probablemente vamos a terminar el año con una caída de producto de 3%. O sea, 3% lo comparás con la crisis de la salida de la convertibilidad. ¿Del 2001, por ejemplo? Del 2001, que era, que de vuelta, la previa, digamos, la herencia previa a esa crisis era Disneylandia comparado con lo que le damos nosotros. La economía se cayó 16%, en el pico, en el año se cayó 10%. Si lo comparás con cualquier otra crisis, agarrá Chile, Malasia, Ecuador, la que se te ocurra. O sea, las caídas del PBI fueron del orden de, llegaron hasta el 16%. Usted lo que dice que... 8, 10, 12, o sea, lo que le damos nosotros, si el año termina menos 3, hay que poner la comparación contra lo que podría haber sido. ¿Y qué podría haber sido? O sea, una calamidad, lo que dice el presidente. Íbamos condenados a una hiperinflación y a un nivel de pobreza del 90%. O sea, ese era el escenario más probable, pero no porque lo diga yo. Agarren los archivos y escuchen lo que decían los gurúes económicos en noviembre o diciembre. No te digo noviembre antes de que se supiera lo que íbamos a hacer. Incluso cuando anunciamos lo que íbamos a hacer, siguieron repitiendo por 9 meses que el dólar se iba a ir al demonio, que todo se iba a ir al demonio, no pasan de febrero, no pueden, si no devaluan en marzo, esto es un desastre. La inflación no puede bajar de 8, ¿acordate? Vos me preguntaste en marzo si había posibilidad de que la inflación llegara a un dígito en el segundo semestre. Llegó en abril y en agosto la inflación mayorista fue 2%, 2,1. El dólar está más abajo que cuando llegamos, Luis. Si yo le preguntaba a alguien la probabilidad de que 10 meses después, en octubre, el dólar estuviera más abajo de cuando llegamos. El dólar libre. El dólar libre, sí. El dólar libre hoy está en 1.190, 1.180 y pico. ¿Cuánta responsabilidad en el índice de pobreza le corresponde a los gobiernos anteriores y cuánto le corresponde a este gobierno, Caputo? No, a este gobierno cero. ¿Cero, cero, cero? No, o sea, casi te diría que es peor, o sea, nosotros salvamos que la pobreza no fuera muchísimo más alta, porque la realidad indicaba que inevitablemente íbamos a una crisis. Y de vuelta, vos pensás que cuando vas a una crisis que no controlás... De hiper, a una casi hiper. O no hiper, como fue, por ejemplo, la salida de la convertibilidad. O sea, cuando la crisis te la genera el mercado, cuando vos no la controlás, la pobreza, cuando salimos de la convertibilidad, pasó del 29 al 58. Se duplicó y tocó pico de 60 y pico, ¿sí? Entonces, cuando el presidente dice que podríamos haber pasado del 45 al 90, no, no está exagerando. O sea, porque encima esta herencia era muchísimo peor. Entonces, la realidad es que es obvio que todo corresponde a las políticas anteriores, que obviamente hablo del kirchnerismo, de esa mera política populista, que además no funcionó nunca en ningún lugar del mundo, en ninguna década del mundo. Pero bueno, acá, durante 16 años, se buscó eso y terminó como terminó. ¿Cuánto va a llegar la inflación de septiembre? No sé. Las estimaciones privadas están entre el 3 y 3,5. Veremos. Pero bueno, ya de vuelta, insisto, está bueno que estemos hablando de estos números, ¿no? O sea, de si es 3, 3,5 o 3,60 o lo que sea. Agosto, de vuelta, mayorista, fue 2,1. Lo importante es que, claramente, la tendencia es hacia abajo y es natural que así sea. Porque acuérdate con lo que habla siempre Javier del rezago de la política monetaria. De 18 a 24 meses, ¿no? Claro, pero lo que quiere decir es que a medida que pasa el tiempo, vamos dejando atrás los malos efectos de la pésima política monetaria del gobierno anterior y empiezan a prevalecer cada vez más los efectos de la política monetaria mucho más ortodoxa que implementamos nosotros. Y esa inflación cero de la que habló el presidente, que era una inflación, en ese momento, no sé ahora, era la equivalente a inflación de un 2%, ¿cuándo se va a llegar? Bueno, digamos... La inflación pura, digamos. Es muy difícil pronosticar eso. Con lo cual, a mí no me gusta hacer pronósticos en cuanto a ese tipo. Sí puedo estar seguro que por lo que estamos haciendo... La tendencia va a seguir hacia la baja. Inevitablemente. O sea, de vuelta, las cosas no pasan de casualidad, pasan por causalidad. Entonces, dado lo que es nuestro programa económico, eso es lo que va a pasar. Y fíjate que te lo puedo demostrar con muchas otras cosas. Cuando el dólar estaba en 1.500, ahí en junio, que de vuelta salieron todos los agoneros a decir, no, bueno, se perdieron la posibilidad de salir del cepo antes, ahora el dólar se va a 2.000, sonar y no sé qué. ¿Qué dije yo? No, que el dólar iba a converger al tipo de cambio oficial, ¿te acuerdas? Sí. Y que... Siempre muy optimista, siempre se lo que... Pero es que no es optimismo, es que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que va a pasar. Luis, yo te lo dije en la primera entrevista, te dije, suena medio loco lo que voy a decir, pero vamos a ir a un esquema en el que en algunos meses van a faltar los pesos. Y siempre te dije, en competencia de monedas, el peso va a ser la moneda fuerte. Hoy, 10 meses después, están empezando a escasear los pesos y está claro que el peso va a ser la moneda fuerte. O sea, nada salió de casualidad. ¿Qué hay que hacer con Aerolíneas? Aerolíneas, bueno, nosotros ya sabés, mandamos el decreto para privatizarla. ¿Qué, la privatizaría o la haría quebrar para ser otra empresa? Bueno, yo creo que la posición más viable hoy es privatizarla. Nosotros la habíamos puesto dentro de la AIBASES, la sacaron, pero Viró hizo lo imposible para que se volviera a poner realmente. Entonces, ahora hay bastantes más diputados y senadores que estarían dispuestos a votarla porque, digamos, Viró expuso todas las desprolijidades que hay en la empresa. Y eso es lo que nosotros vimos desde el día uno, pero claro, digamos, está mucho más expuesto ahora de lo que nosotros habíamos podido hacerlo. Pero así pasa con la mayoría de las empresas. Las empresas del sector público son, como se dice siempre, son cajas. Son cajas. Entonces, los fondos fiduciarios, las empresas y demás, te puedo dar un montón de ejemplos. La mirada de la sociedad con respecto a Aerolíneas, por ejemplo, con respecto a la línea bandera. No, 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 pero escúchame, digamos, tenés un montón de gente que no vuela financiando a un pequeño grupo. Está muy bien tener una, digamos, Aerolíneas brinda un buen servicio, los pilotos son muy buenos y demás. Ahora, eso no justifica que a Argentina le cueste, como el año pasado, 400 millones de dólares anuales. Claro, 1.300.000 dólares por día. Eso no lo justifica. Entonces, ni una cosa ni la otra. Entonces, una opción es privatizarla, que siga funcionando, pero que funcione más eficientemente. Si no se vota la privatización, bueno, estamos analizando otras alternativas y, bueno, veremos en qué termina. Pero te quiero decir, hay casos incluso mucho, digamos, hay casos mucho más emblemáticos. ¿Qué aerolíneas? Nosotros ahora tenemos, vamos a cerrar el Enosa, que es otra empresa, un antro de corrupción. ¿Qué es? El Enosa es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Lo que se creó en el 95, supuestamente, para hacer una obra o dos. Claro, después le encontraban la vuelta de que, che, esto es lo mejor en realidad. Nosotros, hay una subsecretaría de recursos hídricos. ¿Para qué necesita el Senado? ¿Para qué necesita el Senado? ¿Y eso se va a cerrar? Fíjate que en la subsecretaría de recursos hídricos, a hoy, había 184 obras. ¿Sabés cuántos había en el Enosa? ¿Cuántos? Casi 1.500. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuántos se van a arrastrar? No, digamos, es difícil de calcular, pero vos te das cuenta de por qué se centralizan todas las obras ahí. Porque es mucho más difícil auditarlo. Entonces, vos tenés una subsecretaría que se dedica a eso. ¿Para qué tenés esto? Porque son cajas. La gente dice, cerraron nueve sucursales del Banco Nación en La Pampa. Y después le dicen, che, pero además, le mezclo dos temas que no tienen nada. Pero necesito entenderlo, o la necesitarán la audiencia a entenderlo. Bajan los aranceles de importación de, qué sé yo, la lata de café, ventiladores, neumáticos, bicicletas, motos. ¿En qué me afecta a mí? Bueno, empiezo por lo último. La baja de los aranceles te afecta en que esos productos van a bajar de precio. Sí, indefectiblemente. Indefectiblemente. Entonces, nosotros vinimos a eso, a bajar impuestos, a bajar aranceles, a comerciar mal con el mundo. Eso es a lo que vinimos. Lo de La Pampa, lo de Naciona, aplaudo. O sea, está perfecto. Y así tiene que ser. Y ojalá se sumen más bancos privados. Lo que hicieron, ¿qué fue? Poner una tasa extra a... Subieron ingresos brutos como que al doble. Creo que fue del 7,5 al 15. Y nosotros como ciudadanos, todos, y las empresas también, también hay que marcarle la cancha a los políticos. Pasa hoy a todo nivel. Vos tenés intendentes como el de Lanús, como el de La Matanza, como el de Pilar, que suben tasas municipales y las esconden en servicios públicos. Y tenés otros intendentes, como Diego Valenzuela en 3 de febrero, o Ramón Laluz en San Isidro, que hacen lo contrario y las bajan. Entonces, nosotros no nos privimos que cobren tasas municipales. Lo que decimos es, no podés esconderla en servicios nuestros. Vos querés cobrarle a tus vecinos, da la cara. Y decimos eso vos y comentaste. Claro, y los ciudadanos, está bueno también que los penalicen. Entonces, no cargues nafta en La Matanza. Cargá en San Isidro, cargá en 3 de febrero. Cargá en uno que haya premio y castigo. Porque si no, los otros también se sienten... La justicia le votó en contra a su iniciativa. No importa. Nosotros vamos a seguir peleando eso en la justicia. O sea, no tiene ninguna lógica lo que se hace. Ahí me dio las cuatro condiciones técnicas. A ver, me las anoté. Stockeredar o deuda comercial, problema de flujo, lengua fiscal, saneamiento de la hoja de balance. ¿Pero por qué se tarda tanto? ¿O estamos más cerca de salir? Es que yo creo que no es que se tarda. Hay una cosa que yo repito siempre y que es que nosotros no nos ponemos una fecha, sino que nos ponemos condiciones. Porque lo vamos a hacer cuando no genere ningún estrés en la sociedad y en la economía. La diferencia con todos nuestros colegas, no con todos, porque hay muchos que también piensan como ustedes. Sí, obviamente. Es para nosotros el paso del tiempo, lejos de jugarnos en contra, nos juega a favor. ¿Por qué? Porque más empieza a prevalecer, lo que te decía antes, nuestro programa económico, nuestra política monetaria. Y cada vez es menos riesgoso salir del CEPO. Obviamente, y te vuelvo al ejemplo de junio. Olvídate de diciembre, que si hubiéramos salido del CEPO hubiera sido el desastre universal. Pero en junio, todo el mundo criticando, casi canchereando, si no salieron antes, ya ahora no pueden salir más. Yo te digo, de junio a hoy, o sea, el dólar bajó de 1.500 a 1.180. La brecha hoy es apenas, no sé, 12. 20, 20. No, contando con el impuesto país, no llega al 15%. La inflación mayorista estuvo en 2%. La economía se está recuperando. Yo te pregunto, ¿estamos mejor hoy para salir del CEPO o en junio? Claramente hoy. Bueno, pasaron tres meses. A medida que siga pasando el tiempo, vamos a estar mejor, no peor. Entonces, hay una diferencia, hay una ansiedad con el CEPO, más que nada localmente. Porque eso no pasa afuera, sobre todo con los inversores en la economía real. Yo viajo todo el tiempo con el presidente, vemos solo inversores de la economía real. Nadie me pregunta por el CEPO, nadie. Son tipos que vienen a invertir por 10 o 20 años o 30 años. No estaban preocupados por si vas a salir en noviembre, febrero, abril o demás. Acá hay una obsesión con el CEPO porque se han comido otro cuento, que es que la economía no puede crecer si no salís del CEPO. O sea, otro cuento, alguien lo dijo y lo tomaron. O sea, tenés el caso de China, que tiene CEPO y crece a dos dígitos. O sea, hace no sé cuántos años. Entonces, ahora alguien les hizo creer eso y todos repitan. No, no pueden salir, no crecen si no tienen CEPO. Bueno, nada, son cosas que ya te digo. Nosotros las vamos a hacer prolijamente como corresponde, porque este es un país que no resiste más eventos de volatilidad. Entonces, nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea prudente para que cuando lo hagamos salga bien y la gente no sufra ningún cimbronazo. Tres últimas. Dale. ¿No tiene miedo que los fondos buitres embarguen el oro que el Banco Central envió a Inglaterra? No, ninguno. Primero, hay oro del Banco Central afuera desde el 2011. Y segundo, está la definición de alter ego en las Cortes Americanas desde hace más de 10 años. ¿Qué significación para entenderlo? Que son entes independientes, claro. ¿Qué YPFI? Claro, el oro, los dólares y demás son del Banco Central, no del Tesoro. No hay ninguna duda. No hay ningún riesgo de eso. Cristina le dijo, endeudador serial, violento y misógeno. Y usted le respondió, deje de chillar. Se está contagiando de mi ley con el lenguaje. Bueno, no, yo no contesto mucho. Pero está picante, cada vez está más picante. No, pero... Un canal de streaming, están como desatados. Pero la verdad sí, cambió mi modo de pensar. En realidad, en la administración anterior, a nosotros nos habían inculcado que era mejor no contestar. No contesté nada y demás y no sé qué. Yo no tenía ninguna experiencia y obviamente acaté lo que me decían. Y me parece que no estaba bueno eso. Porque entonces te instalan cosas que no son ciertas. Y está bueno, entonces, digamos, de vez en cuando, al menos responder. Por supuesto, no a cualquiera. O sea, yo no me voy a poner a contestar en... Yo tengo colegas tuyos, yo tenía uno que me insultaba. O sea, no me voy a poner a responderle a uno que me insulta. Pero, digamos, hay gente más referente. Cristina es una referente. Le guste a la gente o no, lo es. Entonces, bueno, si ella dice algo que a mí me parece incorrecto, bueno, alguna vez digo, le marco la cancha. Y le digo, el chiyama, no sé qué. O sea, tampoco tengo agua en las venas. No, no, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo impactará en la economía real el blanqueo? ¿Cómo impacta en el blanqueo, si es que impacta? Súper bien, súper bien. Tome agua tranquilo, por favor, porque... Está intenso la pregunta. El blanqueo, como siempre dije, no tenía un fin recaudatorio. No lo tiene. Tiene el fin de que la gente saque los dólares del colchón, los saque de la caja de seguridad, les pueda sacar un retorno a esos dólares, que si los tiene en la caja de seguridad o en el colchón no le saca nada. Eso favorece a la economía, porque también favorece el desarrollo del mercado de capitales. Fíjate que yo ayer mencioné una empresa que se financió localmente a una tasa... Pampa Energía. Sí, exacto. A cuatro años, a una tasa de creo que era del 5,75. O sea, más barato todavía de lo que es afuera. Eso le permite a Pampa hacer inversiones, generar empleo y demás. Nosotros buscamos con el blanqueo es que se reactive la economía, que la gente entonces pueda consumir más, que eso genere de vuelta más inversión, que eso genere mayor recaudación, que nos permita a nosotros entonces poder bajar impuestos. Ese es el objetivo del blanqueo y el blanqueo viene muy bien. Ajá. ¿Qué va a ser? ¿Récord de dinero en efectivo? Dinero en efectivo ya está en los 13.000 millones, que pensar que el blanqueo de Macri, que fue muy exitoso, en efectivo habían sido 7.000 y algo. O sea, que ya está en el doble casi de lo que fue ese blanqueo. Así que no, viene muy bien y todavía hay casi 30... Y ahí es para seguir blanqueo. ¿Para cuándo se espera el próximo crédito del Fondo Monetario? Bueno, pues ya tenemos que pedirlo. Todavía no decidimos lo que vamos a hacer. ¿El programa termina a fin de año? El programa termina a fin de año. Nosotros ahora tenemos la novena y la décima revisión, que puede ser que la hagamos juntas o no. Y en función de cómo evolucionen también las otras variables de la economía, pediremos un nuevo programa o no. Acuérdate que si pedimos un nuevo programa, en el fondo es con el objetivo también de que haya nuevos desembolsos. Pero no lo hemos decidido todavía porque depende... Realmente no hay una sola manera de salir del CEPO, poder salir de manera gradual como la estamos haciendo, o más de shock si recibiéramos esa plata. Y eso depende también de cómo evolucionen y cuán pronto evolucionen las diferentes variables. O sea que todavía no está decidido a pedir un nuevo desembolso. No, no, todavía no. Todavía no estamos en eso. ¿Va a ir al Congreso a presentar el presupuesto a usted o no? No, va a ir... ¿Y por qué no a usted? Baird Gueván, que es la persona que más involucrada está. Baird Gueván, que supongo que va a ir también por la parte financiera a Pablo Quirno. Yo ya les dije, yo voy a tener charlas acá con los diputados o senadores que realmente les interese discutir el presupuesto. Hay dos, digamos, partes. A los que realmente les interesa, Felice, los recibo, les explicamos todo y demás. Lo otro es una puesta en escena, un show esencialmente del kirchnerismo. Yo trabajo como un perro, no voy a gastar un día haciéndole show al kirchnerismo. ¿No quiere contribuir al show del kirchnerismo? No importa nada. O sea, y si a ellos realmente lo que les importa es la parte técnica, bueno, Carlos es la persona que más involucrado estuvo, así que no hay ninguna razón. Está yendo la gente que corresponde. Yo, de vuelta, si quieren tener charlas otros... Usted los recibe. Yo los recibo. Después una pregunta puntual que pasa en la provincia de Santa Fe, porque el otro día me dieron el detalle, pero que pasa con otras provincias. Muchas provincias le están pidiendo, a usted creo, que le dejen hacer obra pública a una ruta nacional por cuenta de la provincia, porque la necesitan, que se yo, para producir. No, 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 no. Digo, ¿puede suceder eso? Sí, recontra puede suceder. De hecho, estuvimos hace dos días reunidos con Maxi Puyaro. Claro. Digo Santa Fe, pero hay otras también, ¿no? Hay otras. Lo estamos charlando con varias. Incluso estamos pensando en algo más integral. Todavía no me corresponde decirlo, pero estamos pensando en algo más integral, que lo hablé con Maxi también. Pero sí, tuvimos una charla bárbara en la que quedamos esencialmente en que vamos a hacer esas cosas. Pero, como digo, hay más cosas que podemos hacer con las provincias, porque hay un montón de reclamos cruzados que mi sensación es que van a estar años si nadie los va a resolver. Y a veces me pregunto si no sería más pragmático hacer una especie de... Despejar. De ese, como se dice, de clearing, de settlement, de arreglo, y decir, bueno, a ver qué tenés vos, qué hay yo, a ver qué podemos hacer, qué nos conviene, y terminar con estos temas para que, digamos, se beneficien todos. Porque, digamos, los reclamos estos son muy debatibles todos. Y las provincias tienen argumentos, y acá tienen argumentos también, y la justicia escucha a uno, escucha a otro, y tal. Entonces, a mí me parece que sería más conveniente una cosa así. ¿Está bien comprar medicamentos, por ejemplo, en India, como quiere el gobernador de la provincia de Mendoza para... Bueno, lo que... ¿Conceptualmente usted está de acuerdo? Sí, o sea, a ver, lo que no estoy de acuerdo es que los medicamentos sigan subiendo como están subiendo, como subieron. Entonces, nosotros tenemos que emplear los recursos que podemos para, de vuelta, para tratar de minimizarle estos costos a la gente. Entonces, sí, me parece bien. Me parece que es lo que tiene que ser. Es un poco lo mismo que estamos haciendo en todos los diferentes rubros. Fíjate que todas estas bajas de aranceles y demás apuntan a lo mismo. Argentina ha entrado en un esquema absurdo, en el que, de vuelta, se generaba un déficit fenomenal, por todas las razones que ya sabemos. Y entonces, ¿cómo hacías para financiar ese déficit? Bueno, primero se trataba de aumentar impuestos. Se aumentaron todos los impuestos hasta que la gente se empezó a ir afuera, se empezó a ir o del país o se empezó a ir al canal informal. Entonces, tenés, digamos, una cantidad de empleados en el sector privado que no crece desde el 2011, pero bancando un Estado cada vez más grande, que cobra más impuestos. Bueno, todo eso hay que ir desarmándolo, bajar aranceles, bajar impuestos, permitir las importaciones, es en beneficio de la gente. Hay una parte de los argentinos que no lo van a poder comerse nunca, ¿no? Dicen, no, acá, puta, que yo, bueno, el treinta y pico por ciento, o lo que sea, del tinerismo. Y hay otra que dice, bueno, yo estoy dispuesto, estoy dispuesto, pero ¿cuándo llega la... ¿cuándo hay un poco de agua en este camino del desierto? ¿Cuándo? Voy a disentir con... Sí, sí, ¿cómo no? No, los vamos a convencer a todos, no tengan dudas. O sea, a algunos les va a llevar más tiempo. Eso es lo único que va a cambiar, porque este presidente va a cambiar la historia de la Argentina. No tengo ni la más mínima duda. Argentina va a ser un país que, de vuelta, es el país que más va a sobresalir en los próximos treinta años. Entonces, el que no nos cree hoy o no nos cree el año que viene, nos creerá el otro año que va a la evidencia. Pero el que le está pasando mal hoy. No, el que le está pasando mal hoy... ¿Qué le diría? No, yo le digo que tengan más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó y hoy podemos empezar a mostrar resultados. En diciembre era un programa económico que muchos no entendían, que nosotros explicábamos, que decíamos que esto iba a pasar. Bueno, ahora ya está pasando. La inflación ya bajó, la economía empezó a recuperar, el dólar está estable, estamos sacando regulaciones, estamos bajando impuestos, estamos bajando aranceles. Entonces, hoy ya se empiezan a ver los frutos. Entonces, quedate tranquilo que vamos a convencer a todos, hasta a los más escépticos. Como digo, la realidad se va a llevar puesta al escepticismo. Gracias, ministro, por la entrevista nuevamente.